Guapa ¡Tilín, tilín! ¡Oh! Alguien me ha enviado un mensaje Me gustaría conocerte, bruja ¿Qué tal un picnic junto al pantano? Genial Nos vemos a las tres en punto allí Ogro Mmm... Una cita, qué nervios ¿Qué me pongo? Se me ha hecho tarde Probándome todo Pero con este vestido Voy más guapa Hola ardilla, ¿sabes? Tengo una cita con el ogro Y vas a ir Así tan jorobada Con la espalda recta estarías más guapa Enderezala con tu guarita Y tachán Hola conejo, ¿qué tal? Voy a un picnic con el ogro Mmm... vaya Así no puedes ir Usa tu varita y arreglate esa nariz Que parece una patata Estarás más guapa Hola zorro, adivina Voy a verme con el ogro Uy, ¿y piensas ir con ese mentón? Tan puntiagudo Si fuera más corto Si fuera más corto estarías más guapa Tienes que hacer algo al respecto Vamos, agita la varita Y tachán Hola ratón, imagínate Voy a un almuerzo con el ogro Con ese pelo, ni hablar Parece de alambre Yo te vería mejor con un cabello sedoso Y con más volumen Incluso con un tono más claro Toca con tu parita Y ponte bien guapa Tachán Hola ogro, ¿cómo estás? ¿Eh? No sé quién eres He quedado con la bruja Para hacer un picnic Ella llegará en cualquier momento Así que vete Pero si la bruja soy yo Es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón Me han dicho que así estaría más guapa A mí no me engañas La bruja es jorobada Tiene la nariz de patata El mentón puntiagudo y los pelos de alambre Tú no eres la bruja ¡Ay! ¡Qué horror! Es verdad, esta no soy yo Menudo chasco Con mi varita me voy a arreglar ¡Chas! ¡Ay, genial! Otra vez ¡Chas! Vaya, vaya Con los animalitos Te ha gustado el menú ¿Qué te he preparado, querido oro? Delicioso, bruja querida ¿Qué llevabas? Ardilla, conejo, zorro y ratón Y el menú Y vete aquí un gos Y vete aquí un gos Que aquest conte s'ha acabat